... Aquí estamos con Mario Martín, entrenador del Móstol ECF. Bueno, había arrancado la temporada con dos partidos en los que se os iban por detalle los partidos, los puntos. Hoy habéis hecho muy bien las cosas y sobre todo yo te he escuchado en esos últimos 15 minutos... ...que el objetivo sobre todo de esos últimos 15 minutos era que nos hiciesen gol. Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Buenos días, Rubén. Lo tengo que decir. Ya está bien de que me entrevistes un día ganando, no me puedo callar. Y sí, sabíamos que la clave era dejar la portería a cero. El equipo estaba haciendo las cosas muy bien, hemos jugado contra dos equipos muy potentes de la categoría... ...y lo único que nos faltaba era eso, dejar la portería a cero. Creo que hemos hecho un partido muy serio a nivel defensivo y que es una victoria justa y corta. Porque creo que ha habido ocasiones para que fuese un poco más amplia. Con la que estaba cayendo, ya ha habido un momento que seguía lloviendo, seguía lloviendo... ...digo, menos mal que van ganando, porque si no me voy a escapar, pero le voy a decir que es por la lluvia... ...no porque haya perdido el míster. Bueno, ha sido un día de estos que a los jugadores les gusta jugar. No hace calor, el balón rueda bien y yo, por ejemplo, que llevo gafas, pues las paso canutas... ...porque tengo que estar todo el rato limpiándome las gafas. Pero bueno, es un día de otoño bonito y más que una victoria. Mister, hemos hablado de la intensidad que va a haber cada domingo en esta competición... ...en esta preferente que todavía es mucho más fuerte que a lo mejor la de la temporada pasada... ...que ya era muy fuerte y se está viendo en estos primeros partidos... ...en los que, por así decirlo, por poquito se están variando los resultados... ...y se están llevando los partidos, los rivales que suman los tres puntos. Sí, pienso que va a ser una liga muy igualada. Yo quiero felicitar a Alta Jamar, que es un equipo recién ascendido... ...y que ha competido muy bien, muy bien, que tiene muchas cosas... ...y que estoy seguro que estos tres primeros partidos que no han sacado ningún punto... ...están pagando la novatada de la categoría, pero seguro que van a ir a más... ...porque creo que hacen las cosas muy bien, le quiero felicitar, aunque hayan perdido. Y sí, creo que va a ser una competición muy igualada, que va a haber muchos equipos arriba... ...peleando por los puestos altos y los que no estén arriba también te lo van a poner muy difícil... ...y otro año más, pues a disfrutar de la preferente, que es tan bonita. Míster, refiriéndonos al partido, se ha visto una primera parte en la que habéis sido muy superiores... ...pero en esa segunda parte ellos han empezado muy bien, han empezado muy fuertes... ...y no parecía que estaba jugando un recién ascendido contra uno de los, por así decirlo... ...como tengo yo al Móstoles este año, uno de los candidatos al ascenso. Mucho menos, ya te digo que les felicito, que los primeros 15 minutos de la segunda parte han estado muy bien... ...ha estado más cerca el empate a uno que el 0-2... ...lo que pasa es que hemos movido el banquillo y nuestros cambios han sumado muchísimo... ...tengo que felicitar a los chicos que han salido desde el banquillo, a todos, a todo el equipo... ...a toda la plantilla, hasta los que no están convocados... ...pero los chicos que han salido del banquillo ya han sumado mucho... ...Santurino, Nano, Iván, Pozo han sumado muchísimo... ...y a partir de los cambios, bajo mi punto de vista, el partido ha vuelto a cambiar... ...lo teníamos controlado y se veía venir el 0-2 y luego ha podido haber el 0-3, etcétera... ...con lo cual lleva razón en que no ha habido tanta diferencia en el resultado... ...como puede ser a priori el Tajamar y el Móstoles... ...el Tajamar recién ascendido y nosotros han intentado pelear por arriba... ...e insisto, es que la categoría preferente es así, siempre todos los años es igual. Una de las cosas que se ha visto en el campo que hace ver lo duro que era el partido... ...es que a Fabito, que yo le veo correr más de 90 minutos cada vez que le veo jugar... ...es que en los últimos minutos ya le costaba un poco ir para adelante... ...por eso, por la intensidad que ha habido durante todo el partido. Sí, es un... vamos, estoy encantadísimo con él, es un chaval estupendo... ...aparte técnicamente es un currante, no para de correr y si es cierto se ha dejado todo... ...se ha vaciado, ahora estaba diciendo en la ducha me quedaría aquí media hora y tal... ...y se ha vaciado y bueno, todos en general, tengo un equipo súper joven, súper comprometido... ...estamos entrenando muy bien, estamos muy contentos de lo que estamos haciendo... ...a pesar de las dos primeras derrotas, yo se lo he dicho en la charla... ...oye chicos, hay que confiar, tenemos buen equipo, sabemos a lo que vamos a jugar... ...y estamos encantados con la plantilla que tenemos. La última, yo le tengo mucho aprecio a Hugo, es mi delantero por así decirlo... ...estos últimos años siempre de la preferente Grupo 2... ...y siempre que vengo a verle siempre moja... ...hoy no es solo moja, sino que ha hecho los dos goles del partido... ...al final es un equipazo lo que tenéis, pero encima tenéis jugadores diferentes... ...como pueden ser Zabito, como puede ser Hernano, como puede ser Santurino... ...que han entrado desde el banquillo y otro de ellos es Hugo Salamanca. Poco tengo que decir, nada más que estoy encantado de poder disfrutarle este año... ...es uno de los fichajes de la temporada, sabíamos que se iban a pegar muchos equipos por él... ...y le tenemos nosotros, y bueno, sí voy a decir una cosa... ...le he descubierto como persona, le conocía como rival... ...pero le he descubierto como persona y es un tipo estupendo... ...estupendo, comprometido, está ayudando a la gente joven y encima a qué más quiero... ...tres jornadas, tres goles, pues a esta medida hace 34... ...es un, ya te digo, toda la plantilla es de 10... ...estamos encantados con todos los chicos... ...hoy ha jugado Canario de Central, que el año pasado estaba en el Griñón en Primera Regional... ...ha hecho un partidazo, ha jugado Cirre en Banda Izquierda... ...que el año pasado estaba en el Piqueñas Primera Regional, ha hecho un partidazo... ...encantadísimos con el equipo y convencidísimos de que este equipo va a dar guerra... ...y va a estar para arriba, ¿dónde estaremos? no lo sabemos... ...porque va a ser una competición muy igualada, pero que vamos a dar guerra seguro. Mister, ya la última y te dejo irte, me dejas ir a verte más veces entonces, ¿no? Ya te he dicho que hablamos ayer, creo, antes de ayer... ...y te dije, esta va a ser, esta vamos a ganar y gane o pierda... ...es un placer siempre atenderos y estar con vosotros y daros muchas gracias... ...por la difusión que dais del fútbol modesto, que nos hace mucha falta... ...y por el trabajo que hace Rubén, de verdad. Muchas gracias, Mister. A ti, a vosotros, a vosotros.